¿Dónde sale el dinero para los foodies particularmente? ¿Cómo funciona como ese modelo de negocio? Bueno, el dinero para los foodies, los primeros dos años, si es que la pegas, sale de tu bolsillo. De tu bolsillo sale absolutamente toda la inversión y no regresa casi nada. Así que es bastante interesante porque el tema de la cocina, yo lo veo como un tema bastante artístico, bastante creativo. Es un proceso de cocinar, mezclar y ofrecer algo vistoso a la gente. Es lo mismo que cuando la gente hace música, es lo mismo que cuando la gente pinta. ¿Como un arte? Sí. Diría que los primeros dos años, pucha, es de tu bolsillo. Tú mismo inviertes en tus ingredientes, en tus cosas, hasta que una marca te diga, oh ya, te podemos pagar, pero la mayoría de veces es, te damos comida. O sea, es chévere, pero no necesariamente es lo que uno espera. Ya después las marcas contratan para poner el product placement. Como que queremos que usen nuestro producto, queremos que vayas a nuestro restaurante, queremos que, no sé, pues, recomiendes nuestra aplicación. O sea, como poco a poco vas pasando etapas. Eso miría que el primero es como que ellos tanteando cómo les va con tu público, ¿no? Y ofreciéndote este, como especie de canje, supongo. Te dan como el producto y tú lo muestras y chévere. Sí, pero, o sea, sostenible puedes llegar a ser, pero sí es chamba. O sea, los primeros años sí es chamba. ¿Para ti es sostenible? Por el momento sí. Por el momento sí. No sé si lo voy a hacer en el futuro, pero por el momento sí. Este, ya, estábamos hablando entonces de en qué momento realmente se vuelve sostenible. Entonces te pregunté a ti. O sea, ¿cuándo empezó a ser sostenible para ti? Yo recuerdo que la primera vez, este... Bueno, el primer contrato que tuve fue... No es para ríos, soy Mac. El pago fue bueno. ¿Esa fue como que la primera oferta que tuviste? Sí, pero fue un baltazo a agua fría porque yo jamás pensé ganar esa cantidad de dinero en ese tiempo. Por un video, ¿no? Claro. Porque yo veía a la gente que practicaba en audiovisual. Yo veía a la gente que salía de publicidad. Y aparte que también toda mi niñez fue como que no gastar tanto por las cosas. Entonces, como que ver esa cantidad de dinero dije, ok, hagámoslo, ¿me entiendes? Pero sí, a partir de ese momento vi, de cierta forma, un primer vistazo de cuánto valía mi contenido. Y desde ese momento como que supe que mis próximos contenidos podrían ser iguales, ¿no? Las marcas lo podrían ver de similar manera. Y a partir de eso fue que dije, a partir de eso yo no bajo. Esa es mi base, mi precio base. Y si una marca lo puede pagar, lo pueden pagar las demás. Entonces aprendiste como un poco setear esos... Sí. Como filtrar un poco. Sí, sí. Filtrar. Pero a veces las agencias son muy rata, ¿verdad? ¿De qué forma? O sea, ¿agencias de qué particularmente te refieres? Mira, ¿cómo se trabaja en el tema, o sea, de ya combinando temas de publicidad y creación de contenido? A grandes rasgos es así. Marca grande o pequeña tiene una propia área de marketing. Esa propia área de marketing tiene el área donde se encarga de ver contenido en redes sociales. Contenido con creadores, contenido propio de la marca, gestionar las redes sociales. Pero las marcas grandes no se dan abasto con una sola, con un solo área de marketing. Usualmente contratan agencias especializadas que se encargan de justamente lanzar estas campañas un poco más grandes y más pomposas. Ok. No sé, por ejemplo, lanzamiento de Oreo en el mes de la, no sé, en Navidad. Ya. Hay una agencia grande que se encarga, aparte del área de marketing de Oreo, donde comunican y esas agencias se encargan de gestionar el contenido. Ajá. ¿Y ellos también ven el aspecto de su puesto? Sí. Ok, ok, ok. Por ejemplo, como hay, de cierta manera, tantos creadores acá en el tema gastronómico peruano, o sea, a veces una marca grande no solo se da abasto con su propia área de marketing, sino contrata hasta tres agencias, dos agencias. Ah, mierda, ya, ok. Para que puedan ver justamente los perfiles y esas cosas. Correcto, correcto. Entonces, en ese proceso, lo que hace la marca grande es, toma, este es mi dinero, te doy tanto dinero, úsalo como quieras, pero a mí propónme una estrategia. Ajá. Y obviamente la agencia dice, vamos a hacer esto en redes sociales, vamos a hacer esto en pautas, en medios masivos, como son los anuncios en las vías, comerciales, menciones en programas. Pero es todo ese dinero que te da, la agencia tiene que hacer un porcentaje de ganancia. Claro. Pero también depende de ellos cómo ruletean de cierta forma con los creadores contenidos. Exacto, o sea, podrían como que conseguir algunos creadores a un precio menor y así también llevarse una mayor ganancia. Ok. Que lo óptimo, y eso sí, es algo que no me gusta acá en Perú, que lo óptimo es que la agencia vaya contigo, te dé un contrato y en ese contrato te diga cuánto está cobrando el porcentaje y cuánto te está pagando. Ajá. Y con ese contrato lo validaría con la marca, ¿me entiendes? Ese es lo que vas a gastar y acá es cuánto estoy recibiendo. Pero no, usualmente lo que hacen es como que, oye, necesito un video, te lo saco y me das tu factura, tu boleta. Y ahí no sabes. Y eso es como estás cobrando ciegas. Exacto, estás cobrando ciegas. Te puedes decir, cuando podrías estar tomando en cuenta este otro factor del presupuesto. Exacto. Y tú vas a eso, cobrar. Y algo que también se retiene en las agencias, por ejemplo, no te dicen qué otras personalidades están participando en la campaña. De repente tú dices, ah, es una acción chiquita, es una marca grande, me está considerando a mí, que soy un creador pequeño tal vez o mediano, voy a cobrar poco. Y al final te das cuenta que, no sé, pues está María Pía, Copelo, está como que Nelly Rossinelli, está como que ya como Bocchio y tú te quedas con... Oye, me dieron la cara, ¿me entiendes? Es que obviamente el presupuesto, si logran meter esos perfiles bastante pesados, hay un presupuesto alto. Y las agencias usualmente, a mí me han querido, por ejemplo, pagar hasta una décima parte de lo que realmente han cobrado. Y, o sea, eso es lo que no me gusta. Bien como agencia ganó tu parte. O sea, tú eres el lazo comunicativo. Completamente de acuerdo a eso. Yo hubiese estado trabajando en una agencia saliendo publicidad. Pero hay un tema también ahí de responsabilidad con los creadores. que están, de cierta forma, que no me lo logran en el mercado y restan oportunidades a los creadores, ¿no? Y eso es un poco lo... El lado feo de tener que negociar por tu propia cuenta. Claro. Y hay muchos creadores que aún, de cierta forma, los endulzan con canje, ¿no? Como que te doy esta cantidad de productos y tú me das un... Pero no, o sea, el trabajo... Muchos de los creadores que no son parte de estas carreras de audiovisual o publicidad... No tienen en cuenta la chambaza que están haciendo ellos. Claro. Con sus propios perfiles. Ajá. Ellos lo ven fácil como popularidad, pero en realidad están logrando cosas que una marca grande o mediana le cuesta hacer años. Que es agarrar una audiencia fiel, que es agarrar métricas de visualización que una empresa no lo podría lograr porque las empresas están propiamente desfasadas en la creación de contenido. Y el creador de contenido propio, pues, las tiene fresquitas, ¿no? Y a veces ellos solo lo ven como popularidad, ¿no? Soy popularidad, a la gente le gusta mi contenido, pero en realidad no ven la chamba que hacen y no le dan el valor. Y por eso fácil no cobran o no valoran lo que realmente ellos hacen, ¿no? Claro. Pero... Es algo que no te gusta. Sí, sí, sí. Y aparte también... De acá ya ninguna marca... No, mentira. Este... Algo que también no me gusta es... De cierta forma hay un como... No monopolio, pero... Es lo mismo que sucede. Es como un grupo del comercio, pero... Dentro de esas agencias que manejan marcas grandes de comida, ¿no? Ajá. Hay cinco marcas grandes que son las más grandes de acá de Perú. Cada una tiene una submarca de comida o de productos alimenticios. Y, pues, usualmente prefieren perfiles allegados o entre conocidos a realmente buscar o evaluar el perfil que realmente pueda funcionar para la marca. Claro. Veo un perfil, no sé, pues, súper... Súper adulto, con contenido gastronómico muy adulto, muy como para señoras, para adultos grandes. Que, por ejemplo, está con marcas súper jóvenes, ¿me entiendes? Ya. Y es como que... Pero es porque se ha llegado a tal... A tal marca, a tal grupo de creadores contenidos. Pero hay ciertos perfiles que realmente permiten, sobre todo, llegar mejor a las marcas que son jóvenes. Es que no quiero decir marcas, por eso estoy haciendo esas referencias. Pero siento que se están desaprovechando varios perfiles que realmente tienen bastante potencial. Claro, o sea, de que de repente un perfil no tan grande como el que se ha propuesto, que se ha previsto, igual va a generar mayor conversión. Pero porque el público que manejan está más relacionado a su público, ¿no? Claro, te entiendo. Y eso, eso creo que es bastante complicado. Mucha... No digo que sea corrupción, pero mucha de la gente se queja de tráfico... No, tráfico de influencias o como que arreglos en el congreso, en la política, pero... ¿Cuánto sí? Es casi lo mismo, ¿me entiendes? En el tema de redes, agencias, contratos con influencias. Y a quién te pongo para hacer la acción, a quién no te pongo para hacer la acción. Es casi lo mismo, entonces... Un poco muy coherente en esa parte, ¿no? Pero también es un reflejo de la sociedad, te sumo, así que... Claro. Gracias.